Esta casa fue abandonada en el año 1933, posteriormente se puso a la venta por una cantidad de 3 millones de pesos y pues vaya que ya lo compraron. Se dice que se logra adquirir esta frase que dice no lo hagas, no lo hagas. La 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 Que onda amigos, como están? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos una vez más en el centro de Monterrey. Pues hoy estaremos conociendo la casa que está a un mes, dos meses de que sea modificada. Se trata de la casa de Arranberry, como ya vieron en el título. En esta casa se dice que pasaron unos hechos pues lamentablemente muy feos en el año 1933, donde se dice que le quita vida a una madre y a su hija de 22 años. En este caso era pues una señora ya de 50 años con su hija de 22 años. Entonces pues estamos a unas cuadras de la casa de Arranberry, donde pues ya están trabajando para convertirse en un negocio de hamburguesas. Entonces pues hoy estaremos conociendo esta casa amigos. Este, para los que son de Nuevo León, pues ya yo creo que ya todos lo conocen. Este, para los que no son de Nuevo León, los pongan contexto rápidamente. Es una casa donde ya les dije que pasó esto y desde ese entonces pues dicen que han ocurrido hechos paranormales en esta casa. Y entonces pues hoy estaremos viendo pues qué tal está la casa. Entonces vamos a darle. Amigos ya estamos en las afueras de esta casa de Arranberry que se encuentra pues en la calle. Su nombre lo dice Arranberry, entre Diego Montemayor amigos. Entonces está en esta esquina. Esta casa como podemos ver ya este, ha pasado muchísimo tiempo de su existencia. De hecho el suceso que les estoy contando pasó en el año 1933. Que hasta la fecha pues 2021 van a remodelarla. Porque esto se convertirá en un negocio de hamburguesas. Espero ser uno de los primeros vaya en poder documentar esto. Como podemos ver ya le quitaron la parte del blog. Porque aquí en esta parte ya tenía blog amigos. Porque mucha gente venía a meterse. Entonces pues ya decidieron remodelarlo. Decidieron taparlo anteriormente. Y ahorita les cuento porque están pasando muchísimos carros. Y no creo que me escuchen amigos. Entonces aguanten un poquito. Y ahorita seguiremos dándole bandada. Creo que actualmente se encuentra gente trabajando aquí. No sé si me están escuchando. Pero les decía, tienen cerrada la puerta. Porque viene mucha gente a preguntarles de que si en este lugar espantan. Porque la verdad ya han hecho muchas historias paranormales. Incluso Teba Azteca vino a este lugar para documentarlo. Si no han visto el video vayan a verlo. En YouTube hay muchísimos videos acerca de esta casa. Muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias paranormales en este lugar. Pues sí, yo creo que hay gente trabajando adentro. Como podemos ver ya no tiene techo. Ahí en esta parte podemos ver ya no está el techo. He visto otros videos en donde la gente se mete. Incluso se mete en la parte interior. Pero la neta no sé ni por dónde lo hagan. Entonces pues sí amigos. Esta casa pues ya será remodelada. Y se convertirá en un negocio de hamburguesas. De hecho amigos nos encontramos aquí con un vecino. Que está justo enfrente de esta casa. Como podemos ver acá tiene la vivienda del vecino de acá enfrente. Entonces pues muchos dicen que en esta casa espantan. ¿Usted qué me puede decir acerca de eso? ¿Usted que es vecino de aquí amigo? No estoy muy seguro de eso porque no me consta. Sí he visto que dicen que las vibras y esto y lo otro han venido. Y ha venido mucha gente. Sí. Pero la verdad no me consta. ¿A usted nunca le ha escuchado nada? Alguna psicofonía. Ha habido programas de televisión sobre todo de Chavana. Ha venido. Hasta TV Azteca vino ¿no? Sí, bueno yo vi de Chavana y pues. Yo creo que los ruidos pues no sean muy reales. Pero por algo, por algo, por algo. Cuando dice la gente no va a ser por algo ¿verdad? Sí, es que hay mucha leyenda ¿no? Mucho mito de esta casa. Sí, es famosa y pues sí sucedió lo que sucedió. Eso sí, ¿cuánto de que sí pasó eso de tu vida a dos mujeres? Sí, eso sí, eso sí es cierto. Fue en el año 1933 ¿no? Porque más o menos. Ya ahorita estamos a 88 años de que pasó este suceso. Exactamente. A lo mejor sí, ¿verdad? Yo, yo te digo, yo nunca he entrado ¿verdad? Así por fuera y me han dicho que en su sede ha venido una señora, no me acuerdo. Pero ya, que se veía que como que había energías. Ahora, ahora, ahora. Energías más que todo. Pero no, pues ya. Ahora, le. Es lo único que te puedo decir ¿verdad? Pero si es cierto, bueno, y si no es cierto, pues es tomado como leyenda lo que sí es cierto, es que sí sucedieron las cosas. Sí, pues les llevaron de vida a dos mujeres en el año esto. Realmente, sí, pero lo demás de que se escuche y eso, pues no sé si a ti lo que te haya pasado, nunca me ha pasado. No, pues de hecho no me han pasado, quise venir a documentarlo, creo que ya lo están remodelando porque dicen que se van a convertir en un puesto de hamburguesas ¿no? Sí, tal vez tumbe la fanchada, no sé. No, la fanchada, es lo que me estoy enterando, de que no la van a tumbar. La fanchada no, porque. Ese es el icono ¿no? Ahí está amigo, muchas gracias. De hecho, muchas historias paranormales, muchos cuentos, muchas leyendas, vaya, muchos mitos existen en este lugar. Por ejemplo, ahí es la parada de camiones, por ahí se espera mucho, gente viene a esperar los caminos ahí. Entonces dicen que cuando transitaban por este lugar, en la banqueta, escuchaban a una señora quejándose en la parte interior. Incluso, pues la señora, pues se supone que es la señora de la que les estaba contando anteriormente ¿verdad? Y la hija ¿verdad? Entonces, pues sí se escuchan lamentos adentro de esta casa, incluso dicen, pues muchas psicofonías ¿vale? Entonces también dicen que en la parte de las ventanas, escuchabas que alguien te toca el hombro, o sea, cosas así. Les decía que vino hasta TV Azteca a documentar esto, no sé si ustedes qué piensen acerca de esta casa, pues ya será remodelada en unos meses. Entonces, pues sí amigos, esto es Oswald Vlogs, ya se la saben, espero les haya gustado el video. Este, vayan, suscríbanse a mi canal de YouTube, ya son 500, quiero llegar a los 1000 y pues ya saben, les seguiremos trayendo contenido. Espero les haya gustado este video, dejen su buen like para la raza de Facebook, muchas gracias. Así es, ya somos 46 mil seguidores, muchas gracias, suscríbanse y pues ya saben, compartan el video para que les llegue a más gente ¿vale? Entonces, nos hospedamos con este panorama, con esta casa, con esta vivienda. Entonces, pues cámara banda, nos estamos viendo en un próximo video.